Un perro en sus filas era el conocidísimo Maranga, quien se revuelca por el estudio, anda por los sillones, pasea libremente y además, según Mariano Yese, estornuda. En el puesto 18, un periodista tan poco serio que no se preocupa por la gripe del pollo, sino por el refrío del perro, Mariano Yese. Exactamente, hubo un momento en que se fue Alberto Cobán, escuché esto de la Maranga y por eso me río. Se fue Alberto Cobán, se tienta de vuelta, parece que él sale a airearse y eso no es bueno, decían los colaboradores, bueno, y algunos colaboradores decían, bueno, hace falta la traducción. Estornuda, Maranga, vos todos que estás en el programa, Mariano, Maranga se rasca, bueno, escúchame, se calienta en ese sillón, se hace arrumar con él mismo, estornuda. Hubo un momento en que se fue Alberto Cobán, se tienta de vuelta y algunos colaboradores decían, vos todos que estás en el programa, Mariano, Maranga se rasca, bueno, escúchame, se calienta en ese sillón.